Explota a la hermana de Selena Quintanilla en contra de María Celeste Raraz. Estas fueron las fuertes declaraciones de Suseth Quintanilla tras anunciarse que se planea llevar a la pantalla chica la historia de la reina del Tex-Mex basada en el best-seller El secreto de Selena de María Celeste Raraz. Por su lado, María Celeste respondió en su programa al Rojo Vivo. Con todo respeto los invito a que no se dejen cegar por personas que llaman a un boicot de mi libro El secreto de Selena y de la miniserie basada en el libro que van a ver en el futuro en las diferentes pantallas de televisión. Ese boicot está basado en la premisa errónea de que escribí el libro basándome en el testimonio de la asesina Yolanda Saldívar. Nada que ver. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salar, no sé cuánto tiempo le voy a dar.